Bienvenidos a todos, hoy vamos a jugar con un mazo de temática Halloween, ya que estamos en la temporada de Halloween, pues vamos a jugar con cartas que estén relacionadas para hacerlo divertido. Y tenemos aquí en la tienda esta oferta, si veo que el vídeo tiene muchos apoyos, es más, si llegamos a mi like antes de que se acabe la oferta, me la compro. Y las que sí que no pienso comprar ni bromas son estas dos últimas, me parece increíble un insulto, yo cuando vi estas ofertas me quedé en shock, me pareció una broma. Espero que haya sido una broma, pero claro, para el Día de los Inocentes todavía quedan dos meses, no, creo que sea una broma. Bueno, vamos a empezar, vamos a jugar la primera partida con este mazo, que no recomiendo a nadie, es más que nada, pues bueno, pues por hacer una especie de reto, pero bueno, vamos a ver si funciona también, tengo curiosidad. Vamos a empezar aquí con la bruja, el rival se ha gastado descarga, así que me viene muy bien porque tenemos mucho zap bait con los esqueletos, con los murciélagos, etc. Vale, vamos a tirar aquí el esqueleto, ya que tira la reina arquera, y a ver si tira algo más, vale, ese príncipe es malo, se muere rápido ahí. Vale, vamos a tirar esto para convertir los murciélagos en puercos, tira unos rompemuros que no he entendido muy bien, aunque finalmente le ha salido bien, fijaos que más o menos defiende. A ver si consigo matar la reina, uff, no se muere por nada, por un pelo de rana, así que bueno, vale, me tira el minero, tengo que matarla. Así que tiramos ahí los murciélagos y ya está. Vale, a ver, tiene un mazo raro, ¿no? O sea, tiene reina arquera, minero, príncipe oscuro, no entiendo. Bueno, vamos a empezar con lápida, quizás esté haciendo un reto también, no lo sé. Vale, tiramos la lápida porque no sé qué hacer, tengo que ciclar algo, y no le voy a atacar, obviamente, con el cementerio porque no tengo un tanque para tirarlo al puente. Así que bueno, empezamos ahora con la bruja, tiramos ahora el esqueleto gigante delante para protegerla del príncipe oscuro. Y vale, ese príncipe oscuro yo creo que va a morir rápido. Ah, tiene príncipe normal, tiene príncipe normal, vale. Vale, mi idea era tirar el rayo a la reina arquera, pero bueno, él ha tirado un poco tarde ya, yo creo que ya no merece mucho la pena, porque además con la bomba más o menos se muere todo eso. Vale, vamos a tirar la bruja, la bruja madre, y aquí vamos a tirar murciélagos. Esto pues le tiramos una lápida, no queda otra, pues se me hace mucho daño. Y bueno, defendemos al menos, que ya salgo. Vale, tiene bandida también. Bueno, pues vamos a tirar la escarmia, la bandida, y ya está, y defendemos bien. Además se transforma eso en puerquito, así que fijaos que le meto un poco de presión. Lástima no tener ahí la bruja madre, porque vamos, le hago un destrozo con la bruja. Vale, aquí vamos a tirar el esqueleto gigante, no me queda otra. Uy, ese intento de descarga era bueno, eh. Casi me la lía, pero no me la ha liado, así que vamos a aprovechar que tenemos el príncipe, o sea, el príncipe, digo, el gigante esqueleto ahí. Y vamos a tirarle un cementerio. Lástima no haber tenido el rayo un poco antes, pero bueno, no pasa nada. Lo tiramos aquí, y fijaos que la bruja no está siendo tanqueada, o sea, no está tanqueando la torre, con lo cual le estaba haciendo bastante daño. Vale, mucho cuidado aquí. Vamos a tirar esto, y aquí la lápida para desviar los rompemuros. Tira la descarga, pero un poquito tarde. Y aquí voy a tirar la bruja madre, porque fijaos que está el minero tanqueando, entonces no quiero que esos murciélagos se pongan a pegarme a la torre. Vale, vamos a empezar con bruja. Vamos a jugar un poco calmado. La partida está bien, o sea, le he hecho bastante daño, así que está más o menos controlada. Aquí vamos a tirar el esqueleto al medio para desviar los dos príncipes, no solo el oscuro. Vale, aquí tiramos los esqueletos. Ahí está. Tiene que gastar la habilidad. Vale, vamos a tirar esto. Aquí la bruja madre. Esa bruja madre es muy buena. Fijaos que ahora se va a poner a convertir en puercos. Vamos a tirar los rompemuros, que tampoco le van a servir de mucho. Vale, bueno, pega uno de ellos, pero no pasa nada. Fijaos el daño que le estoy haciendo. Vamos a tirar aquí cementerio, una bruja, y no puede defender las dos líneas. Defiende una, no defiende la otra. Fijaos, la derecha está a 84, la torre, así que nada, esto ya es partida. Y conseguimos ganar con este mazo, que bueno, como ya he dicho, yo no recomiendo jugarlo, pero bueno, vamos a probarlo simplemente por diversión, como una especie, pues eso, de reto. A ver qué tal. Vale, ganamos una partida. Vamos a jugar otra más. Vamos a jugar otra más, a ver qué tal. A ver si ha sido casualidad, o sí que es verdad que el mazo, pues bueno, no está tan mal. Vale, nos ponen buena partida. Vamos a poner buena suerte. Yo tengo entendido, en el lenguaje este no escrito de Clash Royale, que cuando te ponen buena partida es como que quieren darte el empate, o sea, quieren proponerte empatar. Así que bueno, vamos a poner buena suerte, ya está, y no nos complicamos. Vale, viene un esqueleto gigante. El tío empieza fuerte. Bueno, 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 bueno. Vamos a tirar aquí el esqueleto. Los esqueletos hay detrás. Bien. Vale, tiene descarga. Cuidado, cuidado. Tengo que intentar matar eso cuanto antes. Ahí está. Vale, se muere el príncipe también. Vale, perfecto. Y fijaos que en la izquierda le he hecho bastante daño, así que me ha salido bastante bien ese ataque de psicópata del rival. Vamos a ponerle un poquito de BM, porque el tío pues no para de hacernos BM, así que vamos a sumarnos a la fiesta, ¿no? Un poquito. Vale, bueno, bueno. Cuidado con este ataque. Vamos a tirar aquí la bruja madre. Yo de verdad que no sé de dónde ha salido esta gente. Estoy alucinando. Entre esos ataques que me hace y los emoticonos, hay todo el tiempo así tóxicos. Bueno, vamos a tirar aquí el gigante esqueleto. Fijaos que lo va empujando los puercos. Está un poco gracioso, ¿no? Bueno, para el rival no está tan gracioso. Bueno, vamos a tirarle aquí unos esqueletos. Bueno, ese dragón pensaba que igual se moría. Y no sé si se va a morir. No, se muere por muy poquito. Pero bueno, igual le hago bastante daño en la torre izquierda. Vale, aquí tiramos murciélagos para acabar con el príncipe. Tira la descarga. Así que tiramos la bruja. No quiero que con este porque si no me va a hacer mucho daño. Así que ahí está. Defendemos bien. Vale, el tío no sé. No entiendo por qué hace tanto BM, tío. Es que está más tiempo haciendo BM que jugando. No entiendo la actitud del rival. Bueno, encima siempre pone la misma cara, bostezando. Vamos a ponerle aquí el murcilaguito este ya que lo conseguimos. Ok, empieza con arqueras. Vamos a poner esqueleto gigante. Sinceramente no sé por qué no muteo a este tío. Pero bueno. Vale, tiene esqueleto gigante también, obvio. Vamos a tirar aquí la escarmia. Aquí una lápida. Dragón eléctrico. Vale, le metemos un rayo y ya está. Sin complicaciones. Vale, eso se convierte en puerco. Ok. Vale, bastante presión en la izquierda. Vamos a tirar un cementerio. A ver cómo defiende eso. Tengo curiosidad. Vale, tira los guardias. Vamos a seguir presionando. Nah, ya no defiende. Tomamos ahí la torre. Y a ver, señor Lunala, si se está más tiempo pendiente de hacer BM, pues es normal que pierdan, ¿no? Si no están ni concentrados en la partida. Vale, esto lo distraemos con la lápida. Y cuidado que se lía un poquito. Tengo que tirar un cementerio defensivo. Vamos a ver si defiendo. Vale, me ha pegado el príncipe. Nada. Mira, es que es increíble. Yo creo que me ha distraído ya con los emoticonos porque es una partida que tenía ganada. Y no sé si me he confiado o qué. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos esa torre muy dañada. Simplemente ahora va a haber que volver a ponerse el mono de trabajo. Pero bueno, no queda otra. Vale, vamos a tirar aquí una lápida para desviar eso. Se lo veía venir. Por eso me ha tirado los puercos. Aquí un cementerio defensivo. No me queda otra. Tengo que distraer ese esqueleto gigante que no se distrae, que se viene a la torre. Pero bueno, creo que no pega la bomba ahí, ¿no? Vale, no, no pega. Ok, tengo la torre muy dañada. De hecho, podría ponerme ya prácticamente a ciclar rayos. No sé si con dos rayos me daban, no me acuerdo. Vale, bueno, aquí lo voy a gastar en defensa. Vale, bien. Bien defendido. Vamos a tirar aquí los larris. Uf. Eso sí que me explota en torre. Eso sí que me explota en torre, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacerle un ataque de cementerio. Yo creo que aquí tengo que hacer daño sí o sí, aunque sea un poquito. Vale, bueno. Bueno, pues va a ser que no. Defiende muy bien. Claro, es que con la torre central activada cuesta un poquito más, obviamente. Vamos a tirar aquí la lápida. Tengo que desviar eso, ganar tiempo. Si es que se lo voy a venir siempre. Me tiré ahí unas arqueras esta vez para matármela rápido. Pero bueno, defendemos bien. Vale, aquí tengo que tirar otro esqueleto gigante. Menos mal que se ha distraído ese esqueleto con los puercos. Vale. Bueno, conseguimos defender bien. Y vale, vamos a atacar esto. No se lo espera, seguro. Esa bruja madre ahí. Pega dos. Pega dos. Va, perfecto, perfecto. Vale, esto ya está rayo. Voy a esperar a que se alejen un poquito los guardias. Y le metemos el rayo. Ahí está. Vale, bien. Ganamos la partida. Y le devolvemos el BM bien merecido. Así que, pues nada, señor Lunala. Espero que te vaya muy bien. Y nada, gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya divertido. Y nada, que paséis un buen día.